Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión en este jueves 29 de abril de 2021, en el que como siempre les daremos a conocer las noticias más relevantes de la actualidad de nuestro municipio. Suben los pacientes ingresados por coronavirus en nuestro hospital. El Virgen de Altagracia cuenta en este momento con seis camas COVID, dos camas más que en la pasada jornada. Además, les avanzaremos la cartelera del Gran Teatro para las próximas fechas y les hablaremos del nuevo portal tributario del Ayuntamiento. Antes de nada, repasamos los temas más destacados del día en titulares y comenzamos. El Gran Teatro presenta nueva cartelera de cara al mes de mayo. La programación comienza el domingo, día 2, con la película infantil de Cruz, La Nueva Era. Diego Gallego nos habla en ahora del proyecto de rehabilitación de las fachadas sur y oeste de la Iglesia de la Asunción y asegura que el templo es un orgullo para cualquier manzanareño que tenga un amor por el arte, la cultura, las tradiciones y la historia. En su apuesta por la administración, electrónica, el Ayuntamiento pone en marcha. El portal tributario desde la web municipal facilita gestiones habituales como el pago o domiciliación de tributos. Sonia Molina Prados busca su billete para los Juegos Olímpicos Tokio con el relevo 4 por 1.000 metros. Es una de las grandes citas deportivas del fin de semana junto con el partido que puede significar la permanencia para el señorío de Guadianeja, Palomano Manzanares. Dani Juárez confiesa que la primera división es su espinita clavada. El portero del Manzanares Fútbol Sala compartió charla en pista azul con Antonio Diz y Dani Cabezón, jugadores del Noia Portus Apostoli y el Unión África Ciutti. La cartelera del Gran Teatro continúa el mes de mayo con un suculento catálogo para todos los públicos. El domingo día 2 de Cruz, La Nueva Era, abre la programación para el público infantil. Habrá más cine durante todo el mes con títulos galardonados como La Boda de Rosa o Nomadland. El público manzanareño volverá a disfrutar del mejor cine en el Gran Teatro en el mes de mayo. Tras un arranque pensado para los mayores de 65 años el pasado mes de marzo, con la película Y llovieron pájaros, a la que le han sucedido otros títulos de reciente esfreno, la cartelera continúa con su oferta cinematográfica para ofrecer a los espectadores de todas las edades algunas de las películas más taquilleras de las últimas fechas. El domingo 2 de mayo los más pequeños de la casa podrán disfrutar de The Cruz, La Nueva Era. A las 7 de la tarde se proyectará la secuela de esta exitosa película de animación que ha cautivado al público infantil. Habrá que esperar hasta el jueves 13 de mayo para la siguiente sesión de cine. A las 8 y media de la tarde y para todos los públicos se proyectará La Boda de Rosa, película española dirigida por Iziar Boyaín y protagonizada por Candela Peña, papel que le valió para ganar el premio Gaudí a Mejor Actriz. Con ocho nominaciones a los premios Goya, la cinta logró hacerse con el feroz en la categoría de Mejor Comedia. El viernes 14 de mayo a las 8 y media de la tarde, cine británico con I Care A Lot. Su protagonista, Rosamund Pike, se llevó el globo de oro a Mejor Actriz de Comedia por este filme que combina thriller, drama y comedia negra. El domingo 16 en el apartado de cine premium Godzilla vs. King Kong, película estrenada este mismo año y que se proyectará a las 7 de la tarde. El ciclo de cine para el mes de mayo se cerrará con alguna sorpresa. El miércoles 26 el Gran Teatro celebra el Día del Espectador. Por tan solo tres euros el público podrá disfrutar de la película francesa Mi Niña en una sesión que dará comienzo a las 8 y media de la tarde. Le sigue otro título de nacionalidad gala el jueves 27 con una veterinaria en La Borgoña, también a las 8 y media de la tarde. Finalmente el viernes 28 de mayo a la misma hora llega la oscarizada Nomadland, la ganadora de los premios de la Academia Mejor Película, Dirección y Actriz. Como es habitual, la taquilla estará abierta los miércoles, jueves y viernes en horario de 11 de la mañana a 2 del mediodía y por la tarde dos horas antes del estreno. Se recuerda a los espectadores que es obligatorio cumplir con las medidas de seguridad e higiene, como el uso de mascarilla durante toda la proyección, lavado de manos, distancia de seguridad y la prohibición de comer y beber en la sala. Este jueves la octava entrega de Ágora acogerá, entre otros asuntos, la entrevista con Diego Gallego, arquitecto manzanareño encargado, como saben, de llevar a cabo el proyecto de rehabilitación de la Iglesia Parroquial de la Asunción. Gallego ha destacado el importante valor histórico y cultural de este monumento, que es emblema de manzanares. Las obras de restauración de la Iglesia de la Asunción darán comienzo de manera inminente en un ambicioso proyecto liderado por el arquitecto manzanareño Diego Gallego. Nuestro invitado en la octava entrega de Ágora ha expuesto las principales actuaciones que se van a acometer en el templo, dado el deterioro que han sufrido con el paso del tiempo algunos de los elementos más valiosos de este bien de interés cultural. Con cinco siglos de historia, la Asunción, según destaca Gallego, es un monumento del que toda la población debe estar muy orgullosa. Es un activo turístico de máximo nivel, de primer nivel. Entonces, si el manzanares está apostando por el turismo, no es que sea un edificio de iglesia y quien puede plantear cómo el ayuntamiento tiene que colaborar en una cosa que es propia iglesia. Es un edificio que es de manzanares y que es el orgullo para cualquier manzanareño que tenga un amor por el arte, por la cultura, por las traiciones y por la historia. Ahora mismo es de la iglesia, pero no sabemos dentro de 50 años cuál será su destino. Lo principal es su enorme valor artístico e histórico. Por supuesto, el más importante de manzanares. Además del valor artístico e histórico de este edificio, la iglesia de la Asunción es el templo más grande de la diócesis de Ciudad Real, con 2.200 metros cuadrados construidos y una nave de más de 55 metros de largo y 18 de alto, propios de una catedral. Este proyecto servirá para recuperar las fachadas que dan a la calle Jesús del Perdón y a la plaza de la Constitución, en la que se encuentra su impresionante pórtico plateresco, una biblia pétrea, atribuida a Enrique Gas, el mozo. Esta pieza, junto con la ventana del crucero, son los elementos más valiosos, según el arquitecto de nuestra iglesia. Pero esos dos elementos son especialmente valiosos, son los que le dan una categoría y un nivel a nuestra iglesia muy importante. Es decir, que no hay ninguna portada de estas características en el campo de Galatrava. Es decir, que podemos estar, van a gloriarnos de que tenemos ahí la mejor portada, probablemente de la provincia de Ciudad Real. Estas obras, que tienen prevista su culminación a finales de año, se van a desarrollar de la manera menos intrusiva posible y con el fin de preservar todos los componentes de este conjunto arquitectónico. Para ello, además de la importante labor de documentación, ha sido necesario un trabajo previo de análisis y estudio de la piedra, con una empresa especializada para emplear así materiales compatibles. Hay una cosa muy importante que hemos hecho en este edificio, que fue una analítica de la piedra, una analítica petrofísica, que se hizo el año pasado por un laboratorio, una empresa especializada, constructora, se llama Gea Geológica, o algo así era el nombre de la empresa, que nos tomó muestras, analizó las piedras e incluso nos indica, aparte de la composición de las piedras, que lo conocemos perfectamente, la zona de Nisca, la localiza, la zona de Olomítica, pero es que además nos asesora en el tipo de productos compatibles con esas piedras. ¿Qué tipo de...? Porque dentro de hidrofugantes, pues hay en el mercado varios productos de distintas caras comerciales, pues nos dice cuál es el más adecuado para este tipo de piedra. A Diego Gallego le avala una dilatada trayectoria profesional como experto en restauración de edificios históricos. Entre sus trabajos destacan otras actuaciones previas en la propia Iglesia de la Asunción, en el pavimento y las cubiertas, así como en otros 15 templos de la provincia. También su intervención en el Castillo de Pilasbonas de nuestra localidad o la rehabilitación de la antigua Plaza de Toros de Almadén. El arquitecto manzanareño estará este jueves a las ocho y media de la tarde en Ágora para hablarnos en profundidad de todos los detalles de una obra que sin duda servirá para darle a nuestro monumento más emblemático el valor artístico y cultural que merece. El Ayuntamiento de Manzanares ha dado un nuevo paso en la implantación de la administración electrónica con el objetivo de facilitar los trámites a la ciudadanía a través de nuevas tecnologías. Se ha puesto en marcha en la web municipal un portal tributario que, entre otras gestiones, permite el pago o domiciliación de tributos. Si no tiene domiciliado el pago de recibos municipales como el del IBI o el de vehículos, puede pagarlos a través del nuevo portal tributario. También puede gestionar su domiciliación o cambiarla si ya la tiene. Son algunas de las ventajas de esta nueva herramienta digital a la que se accede desde la sección Sede Electrónica de la web municipal manzanares.es y que está disponible en la dirección tributos.manzanares.es. Es una sección dentro de la página web del Ayuntamiento en la que los contribuyentes podrán realizar casi todos sus trámites en relación a tributos. Pago, domiciliaciones, sacar certificados, informes, etc. Desde este portal se pueden hacer numerosas gestiones sobre los tributos locales, unas sin necesidad de certificado digital y otras con él o con autofirma. Fundamentalmente se pueden pagar por esta vía los tributos habituales. Tenemos el impuesto de vehículos que se está pagando ahora, el impuesto de bienes inmuebles, tanto rústica como urbana, el padrón general de tasas, las basuras, entras de vehículos, todo lo que son las tasas municipales. Y luego están otras tasas, otros pequeños tributos, el impuesto de construcciones, etc. Básicamente todos los grandes tributos municipales. Quienes tengan domiciliado el pago de sus tributos, opción que se recomienda para evitar olvidos y este tipo de gestiones, podrán pagarlo desde el portal tributario sin necesidad de desplazarse a su entidad bancaria. Además pueden realizar otras gestiones como consultar deudas, emitir duplicados de las liquidaciones o certificados de bienes, informes de estar al corriente de deudas e incluso simular plusvalías. Se puede pagar vía web y a través de este portal, a través de la pasarela de pagos, es decir, no hace falta ir a ninguna entidad bancaria con los problemas que ello actualmente acarrea, desde tu casa con una tarjeta de crédito se puede pagar y se pueden domiciliar los pagos, que es una de las actividades que más se realiza. Vienen muchos contribuyentes a domiciliar pagos y entonces nos evitamos con el portal tributario esas molestias de tener que venir al ayuntamiento a hacerlo. Desde nuestra propia casa se puede domiciliar y podemos también conocer, sacar, imprimir duplicados de las liquidaciones para poderlas pagar tranquilamente. No venir a solicitarlas, que también es otra de las actividades que genera mucho movimiento de personas y muchas molestias también tienen que venir. Las formas de pago son seguras desde este portal y, como en cualquier otro pago, se recibe justificante del mismo. A continuación les hablamos de forma más breve de varios asuntos relevantes del día, como la selección de dos actividades de la Casa de la Juventud por parte del INJUVE, el nuevo cargador de vehículos eléctricos que ha sido instalado en Manzanares y la devolución de las entradas de la obra a la causa. Lazarillo Teatro de Cámara y Ensayo ha anunciado que las personas que compraran en su momento entradas para el estreno de la causa podrán solicitar la devolución del importe pagado por las mismas el lunes 3 y el martes 4 de mayo. Será en la taquilla del cine de verano ubicado en el Centro Cultural Ciega de Manzanares en horario de 19 a 21 horas. Para ello, únicamente deberán presentar la entrada. La asociación quiere pedir disculpas por las molestias ocasionadas y muestra su deseo de que dentro de muy poco se puedan comprar entradas para el estreno de una representación que se quedó a dos días de ver la luz del escenario. La empresa Cargacoches ha inaugurado su primer punto de recarga rápida de vehículos eléctricos en la autovía A4. Está situado en la salida 175, más concretamente en el recinto del Hotel Manzanares. Este punto de recarga rápida consta de un cargador de 50 kW en CCS y CHAdeMO y de 43 kW en tipo 2, es decir, que se adapta a cualquier modelo de coche eléctrico. Con esta potencia se puede cargar el vehículo en menos de 40 minutos. La instalación de este punto de recarga rápida de vehículos eléctricos en Manzanares forma parte de la estrategia de la compañía, que pretende impulsar la creación de una red de puntos de recarga rápida en el corredor Cádiz-Madrid. Dos actividades de la Casa de la Juventud han sido distinguidas por el Instituto de la Juventud de España dentro de la convocatoria Experiencias Locales de Juventud, con la que la institución reconoce la labor de las administraciones locales en su trabajo con los jóvenes. En total han sido 111 las experiencias de toda España que se incluyen en este catálogo de acciones, proyectos y programas, en el que figuran actividades de diferentes temáticas. Las dos experiencias de Manzanares seleccionadas son el carnet VIP, con el que el Ayuntamiento premia al alumnado que obtiene buenas notas y que muestra una buena conducta en clase, y la actividad Noche de las Perseídas, una velada que busca servir como introducción al mundo de la astronomía para la juventud. Las opciones de Sonia Molina Prados de participar este verano en los Juegos Olímpicos pasan por Polonia, donde este fin de semana formará parte del relevo 4x100 metros que competirá en el Campeonato del Mundo de Relevos. A nivel de clubes en la agenda deportiva, destaca el duelo por el liderato que se vivirá en el pabellón Antonio Cava entre el Club Baloncesto Opticalia Manzanares y el Club Deportivo Salesianos Guadalajara Electium. Durante toda esta semana, Sonia Molina Prados ha participado en la concentración en Guadalajara de la Selección Española de Atletismo. La velocista manzanareña ha entrenado muy duro junto con sus compañeras del relevo 4x100 metros para preparar el Campeonato del Mundo de Relevos que tendrá lugar el sábado y el domingo en Silesia, Polonia. Allí, el objetivo está claro, terminar entre los 8 primeros clasificados para conseguir el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio. Además, los 10 primeros equipos se clasificarán también para los Mundiales de Oregón 2022. El duelo que decidirá el liderato de la división zonal Castilla-La Mancha se disputará el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Antonio Cava. El club baloncesto Opticalia-Manzanares será primero si consigue vencer al club deportivo Salesianos Guadalajara-Electium que actualmente aventaja a los azulones en un punto. Por su parte, tras perder el martes con el baloncesto criptana en casa, el club baloncesto Opticalia-Manzanares-Juvenil disputa el viernes la última jornada de la segunda fase de la competición. Será en el pabellón Cáceres, cancha de la Escuela Deportiva Municipal Villacañas, a partir de las 8 de la tarde. El señorío de Guadianeja Balonmano-Manzanares tiene ante sí la oportunidad de certificar su salvación matemática el domingo. A partir de las 12 del mediodía se enfrentará en el polideportivo Ciudad de Azuqueca a la Van Green Balonmano-Azuqueca, al que actualmente aventaja en un punto de la clasificación. De ganar, los azulones se asegurarían competir la próxima temporada nuevamente en la primera división territorial. La CAP Dani Rivas comienza el domingo con la primera de las cuatro pruebas previstas para esta temporada. El circuito de Cotar en Burgos acoge esta carrera en la que Asier Portillo tratará de lograr un buen resultado en el que será su estreno oficial en la categoría Mini GP. La Liga de Castilla-La Mancha de arco tradicional y desnudo vive su segunda tirada este sábado en Illescas. Hasta allí se desplazarán cuatro arqueros del Club Deportivo Manzarco. Tres de ellos, Juan Francisco Fernández, José Antonio Herrero y David Martín Lara, competirán en la categoría Longbow Senior Masculina y Héctor Herrero lo hará en categoría Instintivo Benjamín Masculina. El fútbol de tercera división regresa el domingo al José Camacho. A partir de las cinco de la tarde se disputará el partido entre Manzanares Club de Fútbol y Club Deportivo Madridejos, último y penúltimo clasificado respectivamente, por lo que ambos conjuntos llegan al encuentro con la necesidad imperiosa de sumar puntos para salvarse del descenso. El programa 192 de Pista Azul dedicó un espacio al inminente playoff de ascenso a primera división. Dani Juárez fue uno de los protagonistas de una charla en la que también participaron jugadores del Noia Portus Apostoli y del Unión África Ceutí. En ella, el guardameta del Manzanares Fútbol Sala desveló la ilusión con la que la plantilla afronta el tramo decisivo de la temporada. A partir de la semana que viene se comenzará a dirimir cuál de los cuatro equipos que disputarán el playoff logrará su billete para competir en primera división la próxima temporada. Además del Manzanares Fútbol Sala-Quesos el Hidalgo, Noia Portus Apostoli, Unión África Ceutí y Club Deportivo Elegido Futsal aspiran a conseguirlo en unas eliminatorias que se prevén muy igualadas. Todos los equipos tenemos muchas opciones, van a ser eliminatorias súper igualadas, súper competidas. Yo creo que va a ser muy importante en estos playoff la experiencia y la cabeza porque los partidos van a ser todos muy, muy, muy igualados como se ha demostrado durante toda la liga. Los cuatro equipos están muy parejos. Para el Manzanares Fútbol Sala será la tercera temporada consecutiva disputando el playoff. Al final creo que es una señal de que tanto el club como la plantilla estamos haciendo bien las cosas y al final, como tú dices, es el tercer playoff consecutivo. Esperamos conseguirlo ya de una vez. Sí, que es una espinita que tengo ahí clavada y una ilusión que tengo el intentar jugar en primera división y estar con los mejores. Y tanto yo como todo el equipo estamos muy ilusionados. Tenemos gente con experiencia que ya juega en primera, pero creo que también somos unos cuantos que todavía no hemos tenido la oportunidad de jugar en primera división y que creo que estamos capacitados para ello. Entonces, la verdad que tenemos muchas ganas, mucha ilusión y para ello estamos trabajando y para ello estamos luchando. Precisamente, trabajo es la palabra que utilizó Dani Juárez para definir a los queseros. Creo que somos un equipo que trabaja mucho, que corre mucho, que tiene mucha garra, mucho coraje y creo que eso va a ser nuestro principal punto fuerte en estos playoff. El guardameta también alabó a Juan Luis Alonso. Creo que es un gran entrenador como ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria y bueno, pues creo que esta temporada nos ha dado un saltito de calidad. Creo que llegamos a playoff con todos los conceptos muy claros y la verdad que es un plus tener a alguien así en el banquillo. Será la cuarta vez que el Manzanares Fútbol Sala dispute el playoff de ascenso a primera división. La primera tuvo lugar en la temporada 2011-2012 con Raúl Aceña en el banquillo, cuando no fue capaz de superar la primera ronda. Los queseros perdieron los dos partidos de aquella eliminatoria frente al pescado Rubén Burela Fútbol Sala. La ida 3-1 en Tierras Gallegas y la vuelta por penaltis en la Bombonera después de haber empatado a dos en el tiempo reglamentario. Hubo que esperar hasta la temporada 2018-2019 para que los queseros volvieran a tener la oportunidad de luchar por el ascenso. Ya con Chema Jiménez dirigiendo al equipo, esa vez el rival en semifinales fue el software del Solmenjibar. El primer encuentro de aquella serie también es hasta el momento la única victoria del Manzanares Fútbol Sala en sus participaciones en el playoff de ascenso a primera división. Se impuso 4-2 con doblete de Chin y tantos de Pablo Mel y Otero. No hubo tanta suerte en los dos siguientes, ya que los jienenses consiguieron darle la vuelta a la eliminatoria en el pabellón Sebastián Moya Lorca. 3-2 en el segundo choque y 5-0 en el tercero. La pandemia obligó a terminar antes de tiempo la temporada 2019-2020. El playoff de ascenso fue reformulado a un formato exprés, con eliminatorias a partido único celebradas en una misma sede, el pabellón Martín Carpena de Málaga. Los azulones se midieron al Irefranc Elche Fútbol Sala en semifinales, pero a pesar de adelantarse en el marcador con goles de Otero y Daniel, cayeron derrotados 5-2. Esta temporada, el Manzanares Fútbol Sala Quesos el Hidalgo volverá a estar presente en la fase decisiva de segunda división. Los jugadores entrenados por Juanlo Alonso sueñan con conseguir por fin el tan deseado ascenso para brindárselo a la afición. El primer paso para lograr este objetivo será superar al Unión África Ceutí en semifinales, eliminatoria que dará comienzo el sábado 8 de mayo. Conocemos ahora la previsión del tiempo para las próximas horas sin lluvia pero más fresco. Dejamos atrás las lluvias de los últimos días, aunque las nubes seguirán cubriendo el cielo. Bajan las temperaturas tanto máximas como mínimas. La máxima de este jueves es de 17 grados a las 4 de la tarde, en la que se abrirá algún claro. El día terminará con temperaturas suaves de 13 grados. Refrescará de madrugada con mínimas de 6. El sol dominará las primeras horas de la mañana del viernes, pero la temperatura no subirá de 17 grados en las horas centrales, de nuevo marcadas por las nubes que se irán retirando a lo largo de la tarde. La farmacia de guardia para hoy jueves es la de Ester Gordo Pines, en la calle Jesús del Perdón, número 19. Mañana, desde las 9 y media de la mañana, es la farmacia de Ester Agudo Mata, en la calle Sol, número 13. Y con la información de la farmacia de guardia llegamos al final de estos servicios informativos. Antes de la despedida, eso sí, repasamos nuevamente las noticias más destacadas de hoy en titulares. El Gran Teatro presenta nueva cartelera de cara al mes de mayo. La programación comienza el domingo, día 2, con la película infantil de Cruz, La Nueva Era. Diego Gallego nos habla en ahora del proyecto de rehabilitación de las fachadas sur y oeste de la Iglesia de la Asunción y asegura que el templo es un orgullo para cualquier manzanareño que tenga un amor por el arte, la cultura, las tradiciones y la historia. En su apuesta por la administración electrónica, el Ayuntamiento pone en marcha el portal tributario. Desde la web municipal facilita gestiones habituales como el pago o domiciliación de tributos. Sonia Molina Prados busca su billete para los Juegos Olímpicos Tokio con el relevo 4 por 1.000 metros. Es una de las grandes citas deportivas del fin de semana junto con el partido que puede significar la permanencia para el señorío de Guadeaneja, Valormano Manzanares. Dani Juárez confiesa que la primera división es su espinita clavada. El portero del Manzanares Fútbol Sala compartió charla en pista azul con Antonio Diz y Dani Cabezón, jugadores del Noia Portus Apostoli y el Unión África Ciutti. Y hasta aquí la información de este jueves 29 de abril de 2021. Recuerden que pueden seguir informados de la actualidad de Manzanares en nuestra página web y redes sociales donde ya se encuentran disponibles estos servicios informativos, así como el resto de programas de esta casa para verlos en cualquier momento. Y les recordamos también que a las 8 y media tienen una cita con la octava entrega de Ágora. No se lo pierdan. Nosotros regresamos mañana con más noticias. Hasta entonces, muchas gracias y que sean felices.